Hoy se cumple 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo, también conocida como la batalla de Santiago, la cual es considerada como el segundo enfrentamiento bélico posterior a la declaración de la independencia nacional del 27 de febrero de 1844. Este día también se conoce como el triunfo dominicano el consolidarse, la determinación de pelear por el sostenimiento de la independencia nacional. La nueva derrota sufrida por las tropas haitianas en marzo fue recibida con júbilo en la parte este de la isla luego de que las juntas criollas comandadas por el general José María Inver resistieron cinco ataques por dos flancos en los que los invasores tuvieron unas 600 bajas y una mayor cantidad de heridos. No obstante, los nativos no contaron pérdidas.